¿Qué sacrificio olvidarte? Si te quiero como se quiere Un amor que es verdadero Haz lo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues que Alejandro sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere Un amor que fue el primero Haz lo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues que Alejandro sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver ¿Qué es lo que vuelva a ver? ¿Qué es lo que vuelva a ver? ¿Qué es lo que vuelva a ver? Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Todo es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues que Alejandro sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver ¿Qué es lo que vuelva a ver? 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 Gracias.